Estas canciones son para Pancho, Mateo y Camilo. Eran dos hermanos que corrían en cotri, eran dos hermanos que corrían en cotri, al día y la barra, al toplan, que corrían en cotri, en matitití, tenía un cotri grande, el matitití, tenía un cotri grande, el día y la barra, al toplan, tenía un cotri grande, el más gran tulón, tenía un tiquitito, el más gran tulón, tenía un... ¡No, Dante! El más gran tulón, tenía un cotri grande, tenía un cotri grande, el más gran tulón, tenía un cotri grande, el día y la barra, al toplan, tenía un cotri grande.